Se detectó un perjuicio de 40.000 nuevos soles en la Municipalidad Distrital de Ilavaya, bajo la modalidad de habilitación de fondos por encargo interno para realizar el pago de un plan de sinceramiento contable que no se realizó. Un informe de control específico detalla que el pasado 20 de septiembre del 2018, en un solo día, se tramitó la disposición del dinero solicitado por el exjefe de la unidad de contabilidad, se emitió la resolución de la gerencia de administración que aprueba el pedido, se procedió la certificación presupuestal y el área de tesorería emitió el cheque para el desembolso respectivo. Ese mismo día, la exgerente de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Ilavaya emitió opinión favorable al encargo interno y dispuso que para tal fin se utilice presupuesto de un proyecto de construcción y encauzamiento de defensas ribereñas financiado con recursos del cano minero. De esta manera, se vulneró el artículo 6º de la ley del cano minero y el numeral 8 del reglamento de la ley del cano, que establece que los recursos que los gobiernos locales reciban por este concepto se utilizarán de manera exclusiva en gastos de inversión.